Bueno, ayer lo, digamos, lo introducíamos al tema, ¿no? Y nos pareció apropiado agregarle un capítulo más. Porque entendemos que el turismo definitivamente debe ser una política de Estado, pero para eso se necesita, primero que nada, seriedad. Primero que nada. Y esto es lo que cuesta en la provincia de Guigui, no en usted que me está mirando, sino en los dirigentes. En los dirigentes. Que transforman lo que debería ser una política de Estado interna en una competencia infantil. Fíjese lo que dice el gobernador Morales, lo vamos a pasar por arriba a los salteños. Me parece que a su llegada de los Estados Unidos, el presidente ha traído la impronta de Donald Trump. ¿Y por qué digo esto? Seguramente se lo estará preguntando usted desde el otro lado. Porque le falta proponer hacer un muro entre Salta y Jujuy para que los salteños no vengan. ¿Se da cuenta? No, así no son las cosas. Las cosas se arreglan de otra manera. No con bravuconadas, no con expresiones trampeanas, si usted quiere. No, con diálogo, trabajando en equipo. Si hay que trabajar en equipo con Salta, hay que hacerlo, naturalmente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero por eso se necesita envergadura. No prepo, no, no, envergadura. ¿Se da cuenta? Son dos cosas totalmente distintas. Invitar al gobernador Urtubey, hablar, digamos, establecer un diálogo profesional, responsable, a ver qué puede aportar Salta, qué puede aportar la provincia de Jujuy a Salta. Ahora, digamos, así es como se hacen las cosas en los países serios, en los países serios, no dibujando números. ¿Para qué sirve eso? Me parece que ahí está, esas son algunas de las razones por las cuales la provincia no termina de dar el salto que se necesita. Porque hay una cuota de inmadurez realmente muy llamativa en algunos funcionarios. Incluso el gobernador tiene conductas inmaduras, me parece a mí. Por esto de decir, los vamos a pasar por arriba, ¿a quién? ¿Se da cuenta? Precisamente es al revés. Te pasan por arriba los otros porque en Jujuy la dirigencia se queda en la pequeñez. En vez de pensar en grande, estamos en estas cosas. ¿Se da cuenta? De manera que mientras esto no se resuelva, no se va a poder dar el salto que necesita la provincia de Jujuy. No se puede transformar a la provincia en una alternativa seria en materia de turismo alrededor de dos personas, morales y posadas, ¿no? Tienen que estar los intendentes, tienen que estar los empresarios del turismo, analistas en materia de turismo reconocidos de otras partes del mundo. Así se trabaja. No diciéndolos, vamos a pasar por encima. Por el contrario. Es al revés. Si uno sigue con estas actitudes, los otros te pasan por encima. Si vos seguís hablando para la tribuna, está todo bien. Pero los otros son los que crecen. Y el discurso para la tribuna es lo que queda. Menos discurso para la tribuna y más acciones profesionales. No hay otra forma de crecer.